¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Circuito Tenis. Estamos en vivo y en directo a cancha número 2 de la sede central en Pascotenis para vivir un nuevo partido. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Vito Zapupo, que participa de una nueva final. En esta ocasión el abierto de Queens, novena categoría. Del otro lado de la red está Luciano Bloch. Ya se va jugando un poco más de una hora de juego. Y nosotros seguimos viendo las imágenes de Vito Zapupo en una nueva final de Circuito Tenis. Cabe destacar que ya está programado el abierto Metropolitano PEN, tanto en las categorías pares como en las impares. Mucho tenis y mucho color en CircuitoTenis.com Por otra parte, hablando de los torneos regulares, ya está programado Montreal. Y la próxima semana estaremos con Cincinnati. Primero en las categorías impares y luego en las divisiones pares. Y para los fanáticos de los Grand Slam, dentro de poco estaremos con Estados Unidos. Mucho tenis y mucho color en CircuitoTenis.com Continuamos en vivo y en directo cancha número 2 en Pascotenis. Cabe destacar que el próximo fin de semana estaremos con Cariló, viernes, sábado y domingo. Disfrutando unas mini vacaciones para ustedes, claro, y el mejor tenis de Buenos Aires. Por otra parte, ya está programado los dobles de Wimbledon. Mucho tenis y mucho color en www. CircuitoTenis.com ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.